Editorial Camite ha editado en México la surreal historia de zombies en el universo de Riverdale, o lo que es lo mismo, el mundo de Archie y sus amigos contra los muertos que caminan. Afterlife with Archie es una creción propia del excelso artista italiano Francesco Francavilla, gracias a una lúdica ilustración, pero todo creció hasta convertirse en una miniserie, impulsada por el escritor Roberto Aguirre Zacasa, autor del soberbio título de Chilling Adventures of Sabrina, también en Camite. El estilo de Francavilla es clásico, en tono pulp, con ciertos toques de los títulos otoñales de terror. El predominante color rojo da una sensación angustiante, ideal para la obra. Queda claro así su majestuosa cualidad de narrador. Aguirre Zacasa retuerce los tópicos inherentes a una devastación zombie, pero le da la vuelta al simple terror y escribe un drama con todas las de la ley, lo que hace que nos preocupemos por la vida de Archie Andrews. Si busca una buena historia de terror con un excelso dibujo, no lo dude. Afterlife with Archie es la elección perfecta. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez.